El caudal del río aumentó de manera considerable, quedando a pocos centímetros de sobrepasar esta vía. Al lugar llegó maquinaria pesada para descolmatar el cauce. Quien también llegó fue el regidor de la municipalidad, que inclusive arriesgó su vida al cortar un tronco de un árbol que se había atascado en el puente. Por otro lado, debido a las intensas lluvias, se produjo un huaico en la zona conocida como Las Zorras. La gran masa de lodo y piedra interrumpió el tránsito a la altura del kilómetro 268 de la nueva vía de la Panamericana Norte. Lo importante es que las autoridades están llegando a sus localidades, se necesita el apoyo de ellos y por supuesto también de los vecinos. Y entre todos poder liberar estas vías que están llenas de agua y también incidir, porque el apoyo de la empresa privada sería muy útil también en estos momentos. Tenemos información en vivo con Marco Ríos Flores, corresponsal justamente en la zona, en Guarmey, para que nos actualice la información. Muy buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Leili? Buenas tardes a toda la audiencia de Panamericana y a todo el Perú para así de esta manera dar a conocer el informe respectivo de lo que viene causando aquí el causal del río aquí en la Panamericana Norte. Como podemos apreciar de esta manera, el caudal ha incrementado el día de hoy por toda la provincia de Guarmey. Y para así de esta manera, como podemos apreciar a través de las imágenes, damos a conocer a toda la población guarmeyana la preocupación que viene teniendo día a día. Este es el cuarto día que viene suscitando este hecho y es por ello que el día de hoy queremos dar a conocer a toda la población peruana este informe respectivo que tenemos a través de la transmisión de Panamericana como corresponsal. para dar a conocer a la población en general el informe respectivo. Estamos justamente con nuestro alcalde provincial, el señor Camino Cautivo. Gracias, señor Camino. El día de hoy, a través de Panamericana, queremos dar a conocer el informe respectivo de lo que viene causando este caudal. Bueno, muy buenos días, hermanas, hermanos de Guarmey, por intermedio de Panamericana Televisión. Quiero hacer un informe y una queja, una extrañeza malestar a nuestro gobierno central. No tenemos visita a ningún ministro ni a la presidenta Dina Uluarte. Nosotros venimos trabajando hasta las 5 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, 6 de la mañana con las brigadas, tanto los funcionarios como Seguridad Ciudadana y después el COE de diferentes instituciones. Como lo presido, gracias a todo el COE que estamos integrando en esta provincia de Guarmey, hemos venido ya trabajando y combatiendo. Si no, Guarmey hubiese sido inundado. Este caudal del 2023 es el caudal dos veces mayor que el 2017. El 2017 llega al nivel 68, 70 nada más, el nivel del agua. Ahora llega 120 el nivel del agua. O sea, estamos dando casi el doble. Y si nosotros no hubiésemos hecho trabajo preventivo, Guarmey estaría inundado como casma. Pero hemos hecho trabajo preventivo. Estamos haciendo trabajo ahorita de bordear todas las riberas, ambas partes, la mano izquierda, la mano derecha. Pero de aquí quiero solidarizarme con mis hermanos agricultores. Los más afectados son los agricultores porque han reventado por la parte, el agro, los cauces. Entonces, Barbacay, Teica Chilcal es un cacerío que está totalmente inundado. Han tenido pérdidas materiales, no humanas, pero sí pérdidas en campo agrícola, como siembra de esparra. Aquí está inundado como una laguna. Barbacay, María Cristina, también la parte alta, Guamba, alta, Guamba, baja, extracción. Se han quedado sin agua y sin desagüe en este momento. Estamos solucionando el agua, llevando botellones de agua, llevando vives, llevando agua con cisterna para que puedan lavar su ropa. Yo pido desde aquí, creo que Guarmey no existe para los ministros, la presidenta Andina Oluarte. Desde aquí pido que me visiten para llevarle al lugar del hecho cómo se encuentra en mi provincia de Guarmey. Si no hubiésemos hecho un trabajo preventivo, Guarmey sería otra cosa. Pero sí, venimos trabajando. Aún tenemos empresas como Antamina, que recién se ha sumado, se ha puesto, ayer ha puesto maquinaria. Hemos querido contratar maquinaria pesada, no hemos tenido. Tenemos bolquetes que estamos alquilando. Hemos tomado medidas de acciones rápidas con esa ley de crédito que suponemos que valió para invertir nuestro carro. Alcalde, me escucha. Y defender las ciudades, canales, carreteras. Alcalde, unas preguntas ahí en el estudio. Adelante, Eli. Sí. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Eli Jutronich. Con preocupación lo escucho porque, al parecer, según usted relata, sus vecinos estarían actualmente sin agua potable. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Cuántos damnificados usted ha podido contabilizar? ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno central? En verdad, no lo escuchaba muy bien, pero sí quiero dar un detalle. Ahorita quiero decirle que nosotros venimos trabajando, señorita, gracias a todo el COEF y a la brigada que tenemos en la municipalidad. Y con las maquinaria que estamos alquilando y aún los apoyos que tenemos. Pero de aquí quiero dar mi queja que este encauzamiento del río y la empedrada de enrocamiento que se va a hacer ha sido ya concesionada por ARCC. Ya he conversado con la directora, doctora Rosmeri de ARCC y ¿quién la respuesta me ha dado? Que las maquinarias, no tienen maquinaria todo, pero sí tienen rocas aquí en el cerro ya elaborando que yo lo tengo que comprar. Yo le he dicho lo compro, pero ¿qué apoyo? No se activan su plan de contingencia ARCC porque ellos son concesionarios de más de 500 millones de soles para mejorar, enrocar este río de Guarmey con ya salió ese presupuesto, más de 500 millones de soles. Yo no sé cuándo van a empezar, ya se están hablando ya de tres años atrás y seguimos igual, señorita, y quiero decirle a mi pueblo de Guarmey. Yo me siento molesto por eso y además tenemos empresas que están haciendo acá agua y desagüe, obra por impuesto, de OHL, concesionarias, también otras empresas que están acá en el hospital, pero ni siquiera se han venido a solarizar con maquinarias. Y hemos el domingo tenido que tocar puertas y todo, nada igual, todo el mundo me rebota por acá, por allá, pero aún eso no me he quedado con los brazos cruzados. He tomado acciones rápido porque es mi gestión y el pueblo va a decir por qué no tomé acciones rápidas. Por eso, Guarmey, estamos ya salvados, no tal vez hoy y mañana son el día más fuerte para que Guarmey esté a salvo de la inundación y no pase como en el 2017. ¿Cuántos millones de soles estamos salvando ahorita que el gobierno central puede invertir acá cuando se inunda Guarmey? Y eso es lo que me causa extrañista y que de aquí pido que de... Bien, alcalde, le agradezco por la comunicación, lo que está viviendo Guarmey, es importante entender la realidad y las acciones que está tomando el alcalde, las autoridades allí para evitar que se pueda descontrolar el cauce del río. Muchas gracias también a nuestro...